¿Y dónde estás? ¡Otra vez más! ¡Otra vez más! ¡Eso, linda! ¡Tú me ganas! 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 Sin esperanza, sin esperanza lo de vos Oye vos, de lo que no me quieres, si no de mi amor hay amor Me gustan y no te dejarán, me gustan y no te dejarán Si no de mi no te quieres, si no de mi no hay amor En dudas no hay más que ser, que el dolor me alcanza al sol, amor, amor. Porque vos, si no hay que no me crees, si no hay que ir a la batalla, y en dudas no hay más que ser, que el dolor me alcanza al sol, amor, amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un aplauso para los centralistas.